de bailar son gratis, aquí no las comen, así que al tiro, ándale pues, bueno, nos han platicado, nos han platicado, es todo, ándale pues, es lo que la gente cuenta, señor Venegas, ¿cómo andamos? ¿bien bien? ¿O Mars? ¿en los controles? Ándale pues, ándale pues, ¿ah? ¿Una vez? Bueno, mis amigos, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿qué les parece ahora el clima? Está a T.M. Entonces, buenas tardes a todos, gracias por haber venido, por estar con nosotros, como todos los domingos, en la plaza principal de Gómez Palacio, Durango, Comarca Lagunera, México. A todos nuestros ciberescuchas, también un saludo cordial, un poquito tarde, pero sin sueño, aquí estamos con ustedes, amables amigos, y les saludamos cordialmente y les deseamos una feliz tarde, una tarde agradable. Hoy está el clima, pero apenas para el programa. Les saludamos una vez más en este escenario, en escenario natural de este programa, el programa número uno de la radio, nada menos que son de tres, y también tenemos la actuación brillante de El Tamborazo, Los Cachorros. Bueno, pues ya tenemos un programa especial para ustedes en este domingo, y recordándoles que ya viene el día 14 de febrero, Día de los Enamorados, pregúntenos dónde pueden adquirir unos bonitos adornos, unos obsequios para ella, especialmente para ella, porque para él no creo que le guste uno de peluchitos, ¿no? También se pueden regalar. Luego les decimos en qué teléfono pueden llamar para que se los muestren, se los pueden mostrar en internet también, para que la adquieren con tiempo, esos bonitos obsequios. Buenas tardes a todos. En los controles, el ingeniero Paco Francisco Escalante, en la coordinación Omar Venegas Escareño, y su amigo y servidor Antonio de Venegas y Ramírez. La mera neta, el otro domingo no me atreví a estar porque me sentía medio malón de mis bronquios, pues ahorita andamos más o menos, pero el tiempo está agradable. Ojalá y todos los domingos ya sean así, para estar con ustedes, llevándonos este ameno programa, el programa vuelvo a repetir, número uno de la radio en todo el norte de México. Y sigue la actuación de Son de Tres. ¡Uy! Ahora me dámolos con esto y eso es, otra ocupa mi lugar, para ti el Son de Tres. ¡Éntale! ¡Uy! ¡Uy! Tu gran amor, tu acto en tu voz, tu amanecer, la compañera de tu ayer. Mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad, amé tu cuerpo y tus sonrisas, tus defectos, tus caricias. Y ahora otra ocupa mi lugar, otra duerme junto a ti, y se lleva lo que amé, sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. Y ahora otra ocupa mi lugar, otra calma para tu ser. Es difícil olvidar, comprender, que ayer te estuve entre mis manos y ahora eres de mi hermana. ¡Uy! 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 Dale Omar Haga la punta compadre y en la pista de baile Otra ocupa mi lugar Otra duerme junto a ti Y se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Y otra ocupa mi lugar Ándale pues, ahí quedó, otra ocupa mi lugar, creo que sí Muchas gracias querido público, querido público Saludos, saludos hasta Monterrey, claro que sí, también Radio Comarca, adicionados Descongelados Ritmo y short Y eso para ti Mejor así pregunto por cómo te encuentro Pero me han comentado que te he visto sola Llorando por las calles en altas horas Hay como la loca, loca, loca Comentan que todo ello a ti carica Que en este consuelo para tanto llanto Que solo una amiga está a tu lado No llores mami, niña, niña, niña Son de amores Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que callan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Deja de llorar Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te dará Toda una familia y eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y seca de esas lágrimas de cristal Que el tiempo volverá seguro a resaltar Toda esa fantasía, fantasía Y sobre tres, párate Ritmo y sabor Para la gente de trincheras un saludote Comenta que ya no te pones esa ropa Que te favorecía y te hacía tan buena Y que esas ilusiones que tenías antes Se las tragó la luna, luna, luna Tú crees que eres la sombra de tu propia sombra Tú crees que de la lluvia que chispea y agobia Piensas que tú vales más que esa historia Y no te ves tan sola, sola, sola Y en tu corazón no hay calor ni frío Es como un dolor o un escalofrío Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que engañan Amores que engañan Amores que juegan Amores que faltan Amores que engañan Un saludote El son de tres Claro, claro Ah, pues ahí quedó, creo que sí Para que se pongan a bailar, eh Bueno, el que sea Humano, amigos Gracias nuevamente por estar con nosotros En este domingo, un domingo más De evento especial Aquí en la Plaza Príncipa De Gómez Palacio, Durango Comarca Lagunera, México Vamos a enviar un saludo Y naturalmente el agradecimiento Porque se preocuparon Por qué no hubo programa el pasado domingo Ya les estoy explicando grandes rasgos Y naturalmente les agradezco A nuestros amigos de Canadá La familia Álvarez Nuestros amigos de Denver, Colorado Mari, sus vecinos Sus familiares y amigos Que viven en Denver, Colorado Y que nos ven todos los domingos Me dicen que el otro domingo Ya no había que hacer Pues no había programa Pues se pusieron a contar Bueno, pues ni modo Y también nuestros amigos Que son tan amables En escucharnos En diferentes partes De la República Mexicana Y les recuerdo Amables amigos Que lo mejor En Gómez Palacio Es el Guarixi Les invitamos Para que nos visiten Disfruten De los platillos De mar y tierra El Guarixi Es lo mejor Ahí hay también cortes americanos Tibón Chirulón Bistec Exactamente Para que usted disfrute De los platillos Y sobre todo Las ofertas sensacionales Que tienen Ahí en el Guarixi Les esperamos Los fines de semana En unas tardes románticas Con música en vivo En el Guarixi Mártires e Hidalgo Frente a Serna Carne más Más calidad de higiene Para su mesa Carne más Lo mejor en carne de res Pollo, puerco Carnes frías Y alimentos congelados Carne más Les recuerda Que ya viene El miércoles De ceniza Se inicia la cuaresma Carne más Cuenta con todo Lo necesario Para esos platillos Tradicionales El riquísimo pipián Tenemos toques Ingredientes Ya viene El magro sorteo Del centro de bastos Este veintiuno De febrero Estén pendientes Carne más Salchimas Y abarrotes Ramírez Como siempre En los locales Cuarenta y seis Y cuarenta y ocho Del mercado de bastos En Gómez Palacio Durango Carne Más Sí, no Ya, ya Para ella Para ella Y para él El regalo Para este día Del amor Y lanzar Lo encuentra En perfumerías Florels Perfumes finos Y A granel De contratipo Y como siempre Todo lo necesario Para la higiene En su hogar Perfumerías Florels Con el regalo Para ella Y para él Este catorce De febrero En Torreón Avenida Juárez En el sector Alianza Y en el centro De bastos De Gómez Palacio Perfumerías Florels Bueno, mis amigos Buenas tardes ¿Qué pasa? Bueno, amigo Manolo ¿Ya estamos listos? Ok Listo Para la presentación Su primera Dos Su primera presentación Esta tarde La tercera La tercera Ya No, digo No, la primera De hoy Es la primera presentación En el programa De hoy Y del año También Y del mes Y del domingo Aquí están con ustedes Nada menos Y nada más Que El fabuloso Amborazo Los cachorros Bueno, por ahí Muy buenas tardes Tengan todos y cariños Y ustedes Bienvenidos A todas las familias De Gómez Palacio Durango Por allá Para la familia Ochoa Vásquez Se están reportando Para todas las familias Esto es Por eso cachorros Están todos cordialmente Invitados al centro De la pista Y esto Conozco una nera Que la zafló Que la zafló Está bailando Que la zafló Carpeando Que la zafló Está bailando Conozco una nera Que la zafló Está bailando Que la zafló Carpeando Que la zafló Bailando sus caderas Pero mira, esa negra si le mueve se le afloja Sus caderas se mueve, se le afloja Y no para, y no para de bailar Pero mira, esa negra si le mueve se le afloja Sus caderas se mueve, se le afloja Y no para, y no para de bailar ¡Ándale, hermano! ¡Y tú me traes! ¿Sabes que llegó? ¡El tamborazo! ¡Pojo! ¡En vivo! Conozco una negra que la afloja Que la afloja, bailando Que la afloja, rumbeando Que la afloja, bailando Conozco una negra que la afloja Que la afloja, bailando Que la afloja, rumbeando Que la afloja, bailando Sus caderas Pero mira, esa negra si le mueve se le afloja Sus caderas se mueve, se le afloja Y no para, y no para de bailar Pero mira, esa negra si le mueve se le afloja Sus caderas se mueve, se le afloja cumbia 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 ven hacia la baila con el tamborazo para el sambo pero vivo ándale chido conozco una negra que las afloja que las afloja que las afloja conozco una negra que las afloja que las afloja que la baila que las afloja Rumbiando que las afloja bailando Sus caderas Pero mira, esa negra si le mueve se le afloja Sus caderas a moverle se me han tocado Y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra si le mueve se le afloja Sus caderas a moverle se me han tocado Y no para y no para de bailar ¿Sabes? ¿Y sabes quién llegó? ¿El tamborazo? ¡Facoro! ¡En vivo! ¡Ana Alexis! Conozco una negra que las afloja Que las afloja bailando Que las afloja bailando Sus caderas Pero mira, esa negra si le mueve se le afloja Sus caderas a moverle se me han tocado Y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra si le mueve se le afloja Sus caderas a moverle se me han tocado Y no para y no para de bailar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ope, ve, 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 e, ve, 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 ¡No se crea! ¡Esta boraza tu mañana! ¡Al vivo! ¡Lano! ¡Se acabó! A lo mejor le parece esto que fue La Negra que las afloja, gracias muy amables por esos aplausos, vamos a continuar con más música para todos ustedes, nuevamente por aquí con toda la raza de Gómez Palacio Durango, todas las familias bonitas que se vienen a divertir, a pasar un grato, un rato ameno y divertido por aquí en la plaza principal de Gómez Palacio Durango, para todos los presentes, véngase a la baila, esto es Taborazo Cachorros, y luego con esto que suena, y dice, así. Por allá para iré, el borrillo perdido. ¿Sabes? ¿Sabes qué quedó? El tamborazo. Cachorros. Cachorros. Y como dice, y como dice el otro, y como dice el otro. Cachorros. Ándale Chalío. Esta melodía en especial para repetirísimo. ¡Salvo, salvo! ¡Sobvo! ¿Dónde está mi texto? y toma la baila chico no se confunda no se confunda para Mario para todos los mexicanos municipales de Banda Palacio Durango ¡Ojus! ¡Ojus! ¡Lleva! ¡Ana la lepsis! ¡Esa no le da la presión para que me quede en tu voz! ¡Sanote! ¡Y no se lo baila! ¡Y no se lo baila! ¡Sabes! ¿Sabes que llegó? ¡Al final se los digo! ¡No te caes y iniciálo! ¡Uno! ¡Baila! ¡Cielo refugio! ¡Ay, güey! ¡Ana la lepsis! ¡Ajú! ¡Cielo! ¡Para el pollito! ¡Solo! 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 ¡Aquí! 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 ¡Y así se baila en López Palacio mi compa! ¡De��ー! ¡Sa, sa, sa! ¡ должны! ¡Algo que les pareció, Toco fue! El morrillo perdido y hallado en el sindicato, en el sindicato de los tres días . Oye Juanito, ¡es ahí para mi que invita también especial! ¡minute especial! ¡Aquí se encuentra con nosotros! Gracias, también por acá para el pollito Y para Olga, claro que se encuentra con nosotros Muy bien, ¿qué les parece El tamborazo Los Cachorros? Sensacional Para sus fiestas Los cachorros tienen su teléfono Vamos a dar una tarjeta por ahí para Dar a conocer En el otro corte, muy bien Vamos a continuar rápidamente con este programa El programa número uno de la radio En todo el norte de México No lo decimos nosotros Lo dice el público Que es quien juzga Y califica Los Cachorros para servirles En el 717-3646-59 Y en el 8712-690708 Ahí están los Cachorros Para servirles Los estudiantes de las diversas facultades De la Universidad Juárez del Estado de Durango Se interesan en participar En los programas de emprendedores Que promueven el ayuntamiento De Comis Palacio A través del Instituto Municipal de la Juventud En visita realizada por el titular Del Instituto A las instituciones Del NUC Universitario Tales como Ciencias Biológicas Ingeniería Arquitectura Agricultura Y Sorteña Se les dieron a conocer Los objetivos Y beneficios De los mismos Ya no saben Vamos a continuar también Pero no olviden Amables amigos Que seguimos distribuyendo El té Hoja de Guanabana Para las personas Que ya iniciaron Su tratamiento No lo interrumpan Ahí traemos Para que continúen Y las personas Que quieran Iniciar Un nuevo tratamiento Con mucho gusto Y le recordamos Que la hoja de Guanabana Es la planta Anticancerígena Más efectiva Del planeta Mejor Diez mil veces Que las Quimioterapias Para las personas Que desgraciadamente Ya Cayeron En ese Problema De cáncer Le recomendamos Este hoja de Guanabana Para que Usted Alcance Una nueva calidad Y buena calidad De vida Además Para este tiempo Variable de clima Para las enfermedades Respiratorias También sirve mucho El té Hoja de Guanabana Así es que Venga por su Bolsita de hoja de Guanabana Por ahí Allá A las espaldas Del equipo Allí tenemos Para unas cuantas personas Ya lo saben Vamos a continuar Rápidamente Con Son De tres Ahora voy a Son de tres Bueno Esto se está Convirtiendo Este domingo En un avistoso Mano a mano Musical Entre Son de tres Y El tamborazo Buscayor Vámonos Somos paquete Ya de hecho Saludote Espero que sí Para la gente De la mina De la mina Para las muertas Tú Baila Viene Viene Y Son de tres Vale Quiero platicar Lo que me ha sucedido ¿Qué cosa? La noche de boda Te escondió mi marido Quiero platicar Lo que me ha sucedido La noche de boda Te escondió mi marido Y yo le preguntaba Dónde se escondió Mientras lo miraba Él me contestó Yo le preguntaba Dónde se escondió Mientras lo miraba Él me contestó ¡Ey! Negra de mi vida Negra consentida Estaba escondido Porque no podía Negra de mi vida Negra consentida Estaba escondido Porque no podía Mientras lo veía Yo vi que no podía No se le paraba Mal que lo afligía Mientras lo veía Yo vi que no podía No se le paraba Mal que lo afligía Este mal le pasa A todos La noche de la verdad Dicen que ni con pasía Se le parara Este mal Este mal le pasa A todos La noche de la verdad Dicen que ni con pasía Se le parara Este mal ¡Ey! ¡Ándale, Lomito! Para la gente de Parques y Gardien Es un saludote Y en la boda tocaron El tamborazo cachorros El saludo cordial Se los enviamos Y para ti El son de a tres En vivo ¡Súblele, mi compa! ¡Samos! ¡Dale, Chalío! Quiero platicar De lo que me ha sucedido ¡Otra vez! La noche de la verdad La noche de la verdad Esconde mi marido Quiero platicarle Lo que me ha sucedido La noche de la verdad Esconde mi marido Y yo le preguntaba ¿Dónde se escondió? Mientras lo miraba Él me contestó ¿Cómo ves? ¡Alba! ¡Ja, ja, ja! Mientras lo veía Mientras lo veía Yo vi que no podía Él no se le paraba El mar que lo afligía Ese mar le pasa Todo la noche de la verdad Dicen que ni con pastillas Se le parara ese mar Ese mar le pasa A todos la noche de la verdad Dicen que ni con pastillas Se le parara ese mar Y para la chica de la cura ¡Un saludo, hija! Ese mar le pasa A todos la noche de la verdad Dicen que ni con pastillas Se le parara ese mar Ese mar le pasa A todos la noche de la verdad Dicen que ni con pastillas Se le parara ese mar ¡Hasta Monterrey, carnala! ¡Aquí estoy, Felicia! ¡Órale, pues! Ahí queda para ti Claro que sí El son de tres No lo olvides Fraccionamiento San Alberto Gómez Palacio Durango Bienvenidos Vamos a continuar Con más música Para ti Claro que sí Eso se le enviamos Para todas las carmencitas Y esto Son de mi compa A ratito, chaleo Y son de tres Para ti Usted baila Lunes a las huertas Oiga ¡Ganales, champo! ¡Ya te vi! Carmecita de mi vida Con feches a lo lindo Carmecita de mi vida Con feches a lo lindo Porque yo soy Tu negro consentido Y rondo tu marido Tu negro consentido Y rondo tu marido Para las chicas de Radio Comarca Para las chicas de Radio Comarca La plaza de armas Para toda la gente Y la plaza de armas Gómez Palacio En son de tres Salve a todos Andale Paco Cardencita de mi vida No me heches a lo lindo Caledcita de mi vida No me eches al olvido Porque yo soy tu negro consentido Y roto tu marido Tu negro consentido Y roto tu marido De carmesita, de carmesita No te querés tan solita De carmesita, de carmesita No te querés tan solita Dale Rosita, ándale, muédale, muédale Oye, dale Amalia De carmesita, de carmesita No te querés tan solita De carmesita, de carmesita No te querés tan solita Chuchi Si soy ama Ándale borrillo Báile borrillo Ándale, camionta Mártires e Hidalgo Y frente a Cerna El Guarichic Tiene para usted Todos los productos del mar Ricos cocteles Además, pregunte por nuestras promociones Y los fines de semana Música en vivo En el Guarichic Mártires e Hidalgo Frente a Cerna Lo mejor en Gómez Palacio Es el Guarichic Carne más Más calidad y tiene para su mesa Carne más Lo mejor en carnes de res Polvo, puerco, carnes frías Y alimentos congelados Además, les recuerdo Que ya viene el miércoles de ceniza Se inicia la cuaresma Y carne más cuenta Con todo lo necesario Para esos platillos tradicionales Tenemos también todos los ingredientes Y ya viene el magno sorteo Del sorteo del centro de abastos Es el 21 de febrero Carne más Salchimás Y abarrote de Ramírez Como siempre En los locales 46 y 48 Del mercado de abastos En Gómez Palacio Para ella y para él El regalo para este día del amor y la amistad Lo encuentra en Perfumería Florels Perfumería Florels Tiene un extenso surtido en perfumes De marca Perfumes finos Además, también perfumes a granel Y perfumes de contrativo Todos los mejores precios Ahí en Perfumería Florels En Gómez Palacio En el centro de abastos Y en Torreón En la dirección tradicional En Juárez 1648 Poniente En el sector Alianza Perfumería Florels Para ella y para él El regalo Para ese 14 de febrero Día del amor y la amistad Vamos a continuar rápidamente con Los cachorros Tremendos cachorros Vámonos Bueno por ahí Quiero agradecer muy ampliamente Y de todo corazón Por acá Al señor Venegas Por acá el ingeniero Paco Por estar con nosotros El ingeniero Por acá el señor Venegas Por habernos invitado nuevamente Para estar con todos ustedes Para todas las familias Esto es Cachorros Y esto dice Por allá para la gaviota A ver Vente gaviota 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 Para la gente de Radio Tomarca Presente Y gracias por la invitación Gaviota Gaviota Vente gaviota Vente gaviota Yo tengo una yaquecita Que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia Y el que la ve Te enamora Yo tengo una yaquecita Que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia Y el que la ve Te enamora Ay mi yaquecita Ay mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso Que pareces tirenita Ay mi yaquecita Ay mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso Que pareces tirenita ¿Tú tienes que llegó? ¿Sabes que llegó? El tamborazo Por favor ¡Arriba! ¡Nada de Silvia! El pollito Y todos los yaquecitas Porque te traigo un rey Y yo le contesto a todos Que yo me canso con llori Y todos los yaquecitas Porque te traigo un rey Y yo le contesto a todos Que yo me canso con llori Ay mi yaquecita Ay mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso Que pareces tirenita Ay mi yaquecita Ay mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso Que pareces tirenita Y así se baila En Gómez Palacio Durango Por Getra Morazo Por favor ¡Andero! ¡Andale Lexi! Yo tengo una yaquecita que quise mucho el sonora Que cuando ella baila cumbia y el que la ve, el te enamora Yo tengo una yaquecita que quise mucho el sonora Que cuando ella baila cumbia y el que la ve, el te enamora Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Cumbia, cumbia, con el tamborazo, calloso, 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 arreglado Tuño López, Zanob, y Orchitiño, y Orchitillo. ¿Dónde está mi coche? ¿Yuji? ¿Y dónde está la bulla de la señorita? ¡Ay! Oye, no se oye hoy. A ver otra vez a la gente bonita. ¿Y dónde está la bulla de la Yuji? ¿Y dónde está la gaviota, mi hermano? Para que pase por aquí al centro de la pista. El jovenazo más... A ver, necesitamos por aquí a la gaviota para que pase por aquí al centro de la pista, Juanito. ¡Vente, acá está tú, Eduardo Ñañez! Aquí está su viejote de ojos azules. Por aquí, Juanito, ¿va? ¡Oh, qué onda, Mario! Es Juanito de ojos azules. Oye, mi yo, vamos a dar un cordial saludo para toda la gente que nos acompaña en esta bonita ya tarde-noche, aquí de domingo, aquí en Gómez Palacio, para el señor Venegas, para el Inge Paco Francisco y Radio Comarca. Gracias nuevamente por hacernos esta bonita invitación a nosotros, amigos del tamborazo, del tamborazo de los cachorros. Oye, Juanito, también quiero agradecer a toda la gente bonita de por aquí de Gómez Palacio Durango que nunca, nunca deja de asistir por aquí a los mejores eventos, a la plaza principal. También por allá, para todos los del sindicato municipal de aquí de Gómez Palacio Durango. Y también los compañeros de servicios públicos. Juanito, también para la Fonda 3, también, Manuel de Marcial. Claro que sí. Todo esto que dice, ¿suena? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Tú, ya! ¡Agua! ¡Sac! ¡Yuyi! ¡Yuyi! ¡Sac! ¡Sac! Maruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Maruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Si te encuentras con las buenas, las platicas para gastarlas El derecho de vivir y animarás el corazón Y animarás el corazón Cumbia, cumbia, placa, placa, placa No me pongas cataleta, no me portes la chanqueta Es el mejor que estarte quieta, porque te puedo cambiar ¡Ale los palmos de arriba! ¡Venga los palmos mi gente! ¡Venga! ¡Eh! ¡Eh! ¡Maruja! Y así se baila en mi Gómez Palacio Durango, compa ¡Y el grito de la señorita! ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres, Juanito? ¡Ándale, Paco! Maruja, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Maruja, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Maruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más abrazón Maruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más abrazón Si te encuentras todas buenas, la plática paga tarde El derecho de vivir Y anima en el corazón Y anima en el corazón ¡Agua! ¡Está quieta, Maruja! ¡Está quieta! ¡Chulpi! ¡No pongo de tu taleta! ¡Maruja! ¡No pongo de la chanqueta! ¡Maruja! ¡Es mejor que estarte quieta! ¡Maruja! ¡Aquí te puedo cambiar! ¡Chulpi! ¡Chulpi! ¡Hoy está la gaviota, mi hermano! ¡Madre, pues! ¡Gracias, gracias! ¡Muy amables cuáles aplausos! ¡Muy amables! ¡Amables amigos! ¡A nombre de Tamporazo Los Cachorros! Naturalmente que les recordamos Que están para servirles para cualquier evento En los teléfonos 8717-3646-59 Y 8712-6907-08 ¡Tamporazo Los Cachorros! Nueve cuadrillas del ejuntamiento de Gómez Palacio Recibieron el banderazo del alcalde José Miguel Campillo Carrete Y salieron en las calles Y salieron en las calles Las colonias e incluso las comunidades rurales Que lo ameriten Para realizar la reparación del pavimento En todo el municipio Al hacer una valorización real El alcalde de los daños de los daños que provocó la lluvia Que afectó severamente la comarca lagunera El alcalde José Miguel Campillo Carrete Mostró su preocupación Luego de que de las 147 colonias que existen El 70% se encuentra en malas condiciones Mientras que en la zona equidad El daño se estima en un 35% Amigos, les recordamos que traemos El té hoja de guanámana La planta antica serígena Más efectiva del planeta 10 mil veces mejor que las quimioterapias Se las recomendamos Para las personas que desgraciadamente Ya contrajeron el terrible cáncer Pero con el té de guanámana Van a disfrutar de una vida mejor Así es que Tomen té hoja de guanámana Se los recomendamos Ahí traemos para unas cuantas personas Y además También para esta época Este tiempo variable De temperatura fría Y que de repente Pues se les compensa la salud También el té hoja de guanámana Es buena para problemas de los bronquios Y de las vías respiratorias Incluyendo otros Como la diabetes El páncreas Los riñones Etcétera 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 Así que ya lo saben Té hoja de guanámana Es una planta maravillosa Adquiérala Tómela Y hágala Como una costumbre Y verá Que va a gozar De una cabal salud Y disfrutar De un nivel de vida agradable Vamos a continuar Ahora con Son de tres ¡Hombros! ¡Claro que sí eso! ¡Sópele bonito! ¡Bien, bien, bien! Dicen que es Benino Tito Pero eso nos ayuda a mi carrito Es su último hotel Y siempre está conmigo donde quiera Hoy mi carrito Porque él es mi compañero Tito es mi vida De ni lo que he tenido que Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiere ¡Ándale! ¡Y eso es el viejo de sombrero para ti! ¡Y eso! ¡Señorita! ¡A la orden! ¡La llevo! ¡No, gracias! ¡Estoy esperando el viejo de sombrero! ¡Uno me digas! ¡Que vivo tan afortunado! ¡Wow! ¡Viva el viejo de sombrero! ¡Es el viejo de sombrero! ¡Ese viejo se revuelve! ¡Es el viejo de sombrero! ¡Para conseguir mujer! ¡Es el viejo de sombrero! ¡Será que tiene secreto! ¡Es el viejo de sombrero! ¡Es el viejo si la mueve! ¡Hey! ¡Si la mueve! ¡Y bien! Y así se bailan, come el palacio, duro! Voy a comprar un sombrero, un sombrero me caló Hacerle la competencia al viejo del sombrero Señorita de Villal, tengo una preocupación Porque se está en el regal, al viejo del sombrero Porque más que una gota de agua sobre una tienda, si un mariscito Es que el hijo tiene su carrito que una vez que pasa se corre conmigo Adelante, se derecha, si me encuentra parada en la puerta Me lanzo un piropo y me toca el pito Adelante, se derecha, si me encuentra parada en la puerta Me lanzo un piropo y me toca el pito Desde cada ratito que pasa el pito y me toca el pito Desde cada ratito que pasa el pito y me toca el pito Siempre vivo, me tiende, cuando el viejo me toca Siempre vivo, me tiende, cuando el viejo me toca Ya me tiene apañada con el pipí, con el pipí Con el pipí, con el pipí Me toca el pito Me tiene apañada con el pipí Andele Andele Dale bajo Lo que más trae que una gota de agua sobre una botella y un orificio Y al revés que tiene su carrito que una vez que pasa se corre conmigo Adelante, se derecha, si me encuentra parada en la puerta Me lanzo un piropo y me toca el pito Adelante, se derecha, si me encuentra parada en la puerta Me lanzo un piropo y me toca el pito Desde cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Desde cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Siempre vivo, me tiende, cuando el viejo me toca Siempre vivo, me tiende, cuando el viejo me toca Ya me tiene apañada con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí Que nunca el pito Me tiene apañada con el pipí Andele Bruce Sácalas a bailar, sácalas a bailar de una vez Ritmo y sabor para ti Y el sol de tres Andale pues, hoy quedó A ver si alguien me dice De dónde somos, de qué colonia, de qué fraccionamiento somos Le voy a regalar este disco Ahí está, ¿cuál refugio? Vienen cada domingo, vienen cada domingo ¿Cuál refugio? Las otras ¿Qué pasó? Claro que sí Claro que sí, también vamos Vámonos con esto Claro que sí, continuamos y esto Para que nadie suelte, para que no se le dé a vos Y esto El sol de tres ¡Vámonos! ¡Súpele, mi compa! Y esto es de San Alberto San Alberto ¿Qué van a pedir? Todo el año viniendo y no se va a perder Muy bien Ritmo y sabor, báilalo, báilalo La chica que yo más quiero Su nombre es arrefeo Pero lo demás no tiene Así el rey que te encontrará muy mal Parece de su universo Sus piernas bien torcaditas Y tristeza Y eres un rey que te encontrará muy buen Esa no la santa de nena La chica que te encontrará muy buena Esa no la santa de nena La chica que te encontrará muy buena Esa no la santa de nena Y la ruca, no la ruca, me salió cachorra Ah, ¿dónde está? Y no soy niño, fíjate Y no soy mamá Soy borrillo Alto No soy borrillo, Juanes Toma la pinta Si soy Si soy niña ¿Y qué barrio tira, Zoe? ¿Y qué barrio tira, Zoe? ¿Qué barrio tira, Zoe? ¿Qué barrio tira, Zoe? ¡Por favor! ¡Exceles! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira que te quede, hermano! Es el segundo que yo vio bailar ¿A quién? Esa chiquilla de cada angelical Esperaré una oportunidad para invitarla conmigo a bailar ¿Quién es el segundo que yo vio bailar? Su cinturita también quiere bailar y sus ojitos muy luchos se deben son de colores como el de la piel ¡Sabor, sabor! ¡Radio, comaca y emisionada! Mira como baila la chiquita tiene todo lo que alimenta como una rica danza dulce y sabos y la chiquita ¡Oye! ¡Cándale Paco! ¡Cándale Paco! Su cinturita también quiere bailar y sus ojitos muy luchos se deben son de colores como el de la piel mira mira como baila la chiquita tiene todo lo que alimenta como una rica manzanita dulce y sabrosa en la chiquita y y y y y y y y el grito de las chicas solteras bien son de tres ellos son son de tres a ver la vocaliza una tarjeta una tarjeta para los teléfonos ¿Qué pasó? ¡Ándale! muy apenas de ser muy bien ahí está el teléfono 2957044 y el 8711 095106 es son de tres el grupo que están escuchando esta noche alternando con los cachorros mucha atención mucha atención ahí viene el día catorce próximo sábado catorce de febrero día de los enamorados para ella un bonito arreglo le recomendamos el teléfono 8712 30 0075 anótenlo 8712 30 0075 hay de diferentes precios se adaptan al presupuesto de usted para el próximo catorce de febrero día del amor y la amistad también para él el regalo para este día del amor y la amistad lo encuentran perfumes finos y a granel de contratipo los mejores precios como siempre y además todo lo que se sabe por lo que viene de su hogar perfumería florels con el regalo para él en torreón avenida juárez en el sector alianza y en el centro de abastos de gomis palacio perfumerías florels en el centro de abastos en el centro de abastos en el centro de abastos de abastos en el centro de abastos de abastos en el centro de abastos en el centro de abastos en gomis palacio y el guaris es lo mejor en Gómez Palacio, si usted viene de vacaciones en esta Semana Santa le recomendamos que visite el Guarixi en Martínez e Hidalgo, lo mejor en Gómez Palacio, el Guarixi, pero ahora sí, aquí están los Cachorros, ¡pámonos! Muy rápidamente con este tema para todos ustedes, están todos con el mente invitados al centro de la pista, véngaselas a patear un rato y esto, y esto que suena ahí dice, favorazo cachorros, ¡para la gaviota! Chorros, 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 ¡no lo tomo la gana, chorros, ¡no lo tomo la gana! ¡Ahí va la lava del mar, me dicen los que la vie, el vapor no importa, me asoca Y a mi curro se murieron, a mi barra loba del mar, me diste los que la dieron A mi cabrón y por su casa, y a mi curro se murieron, y de que yo te lo decía Y no fuera por la loba, aquí no se me arrepía Se me dice que sí, se me dice que no que no, se me dice que tu marido no te quiere como yo Se me dice que sí, se me dice que no que no, se me dice que tu marido no te quiere como yo Y así se baila con el palacio compa ¡Aquí era bonito! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Sola, sola! ¡Onda la gaviota, onda la gaviota! ¡Sola, sola, 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 sola! ¡Chuchi, chuchi! ¡Perrucate, perrucate, 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 Déjame decir que sí, que sí, déjame decir que no, déjame decir que tu marido no te quiere como yo Yuyis, pásale, sola, 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 mueve la caballera, mueve la cabellera, mueve la cabellera Yuyis Barrio de Tampania Dios, Barrio de las Patresina, pone por eso la loba todita en la catima Barrio de Tampania Dios, Barrio de las Patresina, pone por eso la loba todita en la catima Y yo læ te Sinan 갖a que lo decia, si no fuera por la loba, a ti no se amanecía Déjame decir que sí,�ame decir que no, 13 de tu marido no te quiere como yo Se da a veces que sí, que sí, se da a veces que no quiero Se da a veces que tu marido no te quiere como yo ¡Puro cabono, coca y choro, coca! ¡Puera señores, chora! ¡Para momis! ¡Claro que sí, que por aquí se encuentra! ¡Y fuerte el aplauso! ¡Ándale pues, por ahí, que ve esta bonita melodía! ¡Arriba el tamborazo! ¡Puera compadre, a ver que está la trama de ambiente! ¡Y arriba el santo! ¡Ey, ey, tranquilos, tranquilos! ¡Ay, allá te, baboso! ¡Arriba el América, pues! A ver, esos jóvenes, esos jóvenes, llévenselo a un ring ¿Tren ganas de irse a un ring, esos jóvenes que andan por ahí? ¡Ah, chica, chino, ¿qué? ¡Eh, hombre! ¡Mira, ahí vienen los polis! ¡Ahí vienen ya los polis! ¡Ahí vienen los polis, eh! ¡Ahí vienen, yo! ¡Ahí vienen las chuchis! ¡Yo, arreglados! ¡Vamos! ¡Échenles a la Gaviota, hombres chicas! A ver, usted nos dice, ensinamos continuidad por aquí en la música ¡Parece que ya se calma, ¿verdad? ¡Yo, no, 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 no! ¡Y esto! ¡Y sabe! ¿Y eso es? ¡Vamos, lato! ¡Vamos! ¡Adelizan! Recuerdo los tiempos cuando estaba morro, me crié como un perro, me la ripé solo Mi padre un borracho que me maltrataba, mi madre por miedo miraba y callaba Agarré la calle y luego el oficio, nunca fui a la escuela, no conocí un libro Sobre las banquetas dormía muy seguido y algunos cartones me cubrían el río Que debía drogarlo debajo de un puente, pero algo muy raro pasó de repente Un compadre negro me tocó la frente, dijo soy el diablo, espante a la muerte No podría creer lo que estaba escuchando, pensé que tal vez estaba alucinando Cerraba los ojos, lo seguía mirando cuando iba a pararme Me tomó de brazo Me dijo no te dejas, yo vengo a ayudarte y una mejor vida voy a regalarte Hoy vas a tener lo que siempre soñaste, a cambio de tu alma voy a amadrinarte Si quieren saber me paro la historia, ahí marquen a la hijo, se las cuento todas Aquí ando en la plaza con unas plebonas, manejo un Ferrari y visto a la moda ¡Ea! ¡Italia lloró! ¡Samborazo! ¡Motor! ¡Vamos! ¡Vamos! El apazo fuerte para los cachorros mis amigos No faltaba más Eso es, y le recordamos los teléfonos 87 17 36 46 59 87 12 69 07 08 Son los teléfonos de ese tremendo tamborazo Los cachorros cumplieron con los indicativos sobre la convivencia y el esfuerzo de valores entre los jóvenes con espalatinos Durante este primer fin de semana de febrero Se presentó una edición más del Teatro Móvil en el Quiro San Felipe Que registró una buena asistencia y mucho interés sobre el tema El mensaje de la representación teatral que se llevó a los chavos de esa comunidad Es sobre los contenidos de la amistad La alegría sana La solidaridad, la salud entre otros que a los jóvenes pudieran ser de parte de vida Si se les ve con familiaridad Menciona el director del Instituto Municipal de la Junta Bueno pues, ya lo saben amigos Traemos hoja de guanábana No lo es en saco roto La salud es algo muy valioso Cuidemos nuestra salud Por eso, les ofrecemos este hoja de guanábana Para todas las personas que quieran combatir o quieran prevenir el cáncer Es la planta anticancerígena más efectiva del planeta Diez mil veces mejor que las quimioterapias Así que los que saben, ya hay muchas personas aquí en la comarca lagunera Que están tomando hoja de guanábana Y están viendo un progreso en su salud Por lo cual ya están viviendo una buena calidad de vida Este hoja de guanábana, por ahí la traemos A su disposición unas cuantas bolsas Para que usted se lleve y empiece a tomar un buen tratamiento de salud O bien, si ya está con su tratamiento Continúelo, no lo interrumpa Es el bien de su salud La salud no se compra con dinero Vámonos Sí, ahora Trae discos Si por no me había dicho, niña A ver si acaban de llegar a un avión Muy bien Y 20 y a 30 No trae de a 40 Pues quisieron Ah, bueno Me acaban de comunicar que son de 3 Trae discos para que usted adquiere el suyo De a 20 y de a 30 Usted escoge ¿Por qué la diferencia del precio? Porque unos son rotulados en el disco Provienen los títulos ahí en el disco Y el otro está en el disco Así que el que guste Ahí está Bueno, pues escoger El que traiga nomás 20 pesos Todas las maneras va a escuchar los mismos En los días los mismos éxitos De son de 3 ¡Vámonos! Para Belisa, Samón de Rey ¡Oye! ¡Oye! Y para el George de los Cachorros Para la gente de Radio Comarca ¡Seleciamos! Tengo que vivir el paraguas Tengo que vivir el paraguas Tengo que vivir el paraguas Porque tú te estás mojando Y se me vuelve agua Y se me vuelve agua Todo lo que estoy pensando Tengo que vivir el paraguas Tengo que vivir el paraguas Porque la lluvia es muy fuerte Y si viene con brisa Y si viene con brisa Te refieres a tan los dientes Yo no te quiero ver para mal Siempre te quiero ver en caliente Yo no te quiero ver para mal Siempre te quiero ver en caliente Porque el hombre es caliente Que me vive en alegría Porque el hombre es caliente Y hace gozar todo el día Yo no te quiero ver en caliente ¡Báilete bonito! ¡Dale, Rosita! ¡Para las cumbres y la luis locoria! ¡Juro lejos! ¡Aquí te de Torreón, Coahuila, el saludote! ¡El sur de tres, para mí! ¡Oye! ¡Hasta la mina! ¡Sí, vale! ¡Ah! ¡Vale, Coño! Tengo que vivir el paraguas Tengo que vivir el paraguas Porque tú te estás mojando Y se me vuelve agua Y se me vuelve agua Todo lo que estoy pensando Tengo que vivir el paraguas Tengo que vivir el paraguas Porque la lluvia es muy fuerte Y si viene con mis alas Y si viene con risa Te retienta hasta los dientes Yo no te quiero ver para más Siempre te quiero ver escaliente Yo no te quiero ver para más Siempre te quiero ver escaliente Porque el hombre es caliente Que me vive en alegría Porque el hombre es caliente Me hace gozar todo el día Ábrete y paramos Ábrete y paramos Ábrete, ábrete, ábrete y paramos Ábrete y paramos Ábrete y paramos Ábrete, ábrete Ábrete y paramos 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 a ver quién viene de Torreón tenemos un disco de regalo con la credencial de lector tenemos un disco de regalo ah no sé chapucera cachorra a ver no bueno ahorita se sale de Lerdo Durango claro que si de Lerdo Durango de Torreón ahí con el Torreo de Coahuila de los eventos el joven oye compadre pero no sé ya está compadre regalo sorpresa continuamos el son de 30 fraccionamientos San Alberto Gómez Marazo Durango hasta Radio Comarca el saludo cordial y el bollito está dormido mucho más dulce es fruta fresca esto les haría todo un pastel porque tu beso no se compara ni la azúcar ni lican o la azúcar ni lican besitos de leche condensado que rico poquita azúcar a los besitos de leche condensado que rico poquita azúcar a los besitos me diste un beso y la manucada fue tan preciso no subo a la pesada después de ver su la vez pasada hasta la viernes me salen besitos de leche condensado que rico poquita azúcar a los besitos felicitos de leche condensado que rico poquita azúcar a los besitos oila oila chola chola eeeh chola ella y no la y no si puro trincheras claro que sí he 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 y el sol uy 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 y vengase al baile el sol depresor mucho más dulce el fruta fresca me pulsaría todo un pastel porque tu beso no se comparará mi blanca azúcar mi rica rica con blanca azúcar mi rica rica vecinos de leche condensado que rico poquita azúcar a los besitos de leche condensado que rico poquita azúcar a los besitos y la manucada fue tan preciso no subo a la pesada de leche condensada que rico poquita azúcar a los besitos de leche condensada que rico poquita azúcar a los besitos de leche condensada baila así Juanesón de 3 y en el buen a la rey Gabriel se le enviamos, claro que sí claro que sí, ándale pues vámonos, vámonos con más música para ti, para que sigas bailándola pasándola, bonito con los cachorros, claro que sí al rato también ya van a sacar su disco por ahí los que me pidieron un disco a los cachorros ya la tenemos por ahí, viene como título la venganza del mion, como dice por aquí Juanito, ¿verdad? No, viene como título las perruchas ándale, muy bien vienen ahora los cachorros sensacional tamborazo que están actuando en este evento en este escenario natural de los grandes conjuntos aquí se proyectan, se promueven se dan a conocer muchos de los grandes grupos de la Comarca Lagunera y ahora están los cachorros en esos momentos toca su turno con dos bellas melodías para todos ustedes para que disfruten esta tarde con los cachorros Andrés, bueno, vamos con este tema a ver qué les parece arriba el cumbia pues amigos del tamborazo a los cachorros y esto les suena y dice así para todas las enamoradas y esto dice la encontré la encontré de la manera más sencilla que puedan imaginar Conversamos un ratito y la conquista fue más rápida que un plan Platicando coincidimos con la idea que la vida hay que gozar La besé, la besé y poco a poquito mis instintos me pedían más y más Y aunque un poco temerosos ignoramos y seguimos sin parar Y mis labios recorrían todo su cuerpo y de pronto el miedo me excitaba más y más Y rodamos como locos en la cama, mutuamente saciábamos las ganas Inconsciente de emoción no imaginaba que ella para siempre a mi lado se quedara Y fue así, un poquito extraña la manera en que llegó Y que voy a hacer si se robó mi corazón Y gracias a ella conocí lo que es amor Y fue así, lo que comenzó en una noche de pasión Vaya la elección que se llevó mi corazón Pues yo no creía en esas cosas del amor Y una vez más se comprobó que para amor no existe condición Y fue así, un poquito extraña la manera en que llegó Y que voy a hacer si se robó mi corazón Y que voy a hacer si se robó mi corazón Y gracias a ella conocí lo que es amor Y fue así, lo que comenzó en una noche de pasión Vaya la elección que se llevó mi corazón Y yo no creía en esas cosas del amor Y una vez más se comprobó que para amor no existe condición Y que voy a hacer si se robó mi corazón Y que voy a hacer si se robó mi corazón Y que voy a hacer si se robó mi corazón Y que voy a hacer si se robó mi corazón Yo sea un poquito de pasión Y yo no me he hecho Y yo no me he hecho Para por lo que aumentó Y esto dice... Y arriba las palmas, arriba las palmas ¡Vamos de... ¡Si soy allá! ¡Ay, cojadre! ¡Chuchis! Y esto que se acerca, ya cerquita de casa Una abuela de aquella Me dijo así ¡Chuchis! Adonde la gira, necesito un ray No te me hagas chivas, yo te doy palgas Adonde la gira, necesito un ray No te me hagas chivas, yo te doy palgas Y bolas que se suben Y son pasivas que me la llevo Y querer abrazarla Me dijo así Me tumba la pelusa No se va a cronterote Por eso brazos, entonces Me hicieras ahogar La ruca, la ruca, me salió ruquito La ruca no era ruca Qué barbaridad La ruca no era ruca Me salió ruquito La ruca no era ruca Qué susto me dio Abrázame, vos Digo así, no le hago al barro Ven, apriétame, mendigo, marrano Apriétame, fuera la chuchi Te doy un cincuento Dáselo mejor al vampiro Y le tumbas del calzón No, porque lo traes cagao No da Si da Te digo que no da Te digo que si da Para toda la comunidad Que hay el caldo que no te haga Paraná, la viola Amorazo, cacho Me tumbas del chinchero No se ha cronterote Con los dos brazos Entonces me quieres asfixiar La ruca no era ruca Me salió ruquito La ruca no era ruca Qué barbaridad La ruca no era ruca Me salió ruquito La ruca no era ruca Chuchi Mi gusto me dio Abrázame, bombo Abrázame, muero La chuchi Que la apriétame, mendigo, marrano Andale Paco Si te doy un cincuento Dáselo mejor a Francisco Escalante De mis tumbas del calzón No, porque lo traes cagao No da Si da Te digo que no da Te digo que si da Para toda la comunidad gay Para la presidenta No lo voy a borrar Chuchi Te mando Te mando Te mando Te mando Y fuerte el aplauso Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, mi hermano Por los aplausos Este es el show Que traemos Para todos ustedes De cada presentación Que hacemos el cotorreo Este cotorreo Aquí el único El único gay Es el de la trompeta Así como lo vende flaco Anda, papucho Andale, voy a dar Con más música para todos Ustedes Esperándole La estoy disfrutando Bueno, pues muy bien El aplauso fuerte Ese aplauso fuerte Para Los cachorros Que traen Su fabuloso show Se han hecho famosos En todo el norte de México Los cachorros Con su show Bueno, maravilloso Les está dando clases La gaviota Si Y son buenos alumnos No falta Todos Vamos Vamos a continuar rápidamente Porque Esto se acaba Cuando se acaba Vámonos Con Son De tres Bueno, ¿en qué nos llevamos Los que somos de Torreón? Ya se llevan Ya se llevan un disco Ándale A ver Uno de lerdo A ver No, no, uno de lerdo No, no se cree Que no soy de Torreón Yo soy de Gómez Paracio A ver, ahí con el Interpretor Ahí De formación Con el Checa Ya no ves Necesitas una lupa Lerdo Dorando Ándale pues Ándale pues Por su son No es bien chida Vámonos Con Son de tres Hay para la gente De Santa Rosa Un saludo Listo Y Son de tres Ahora Gente de trincheras De la vida Un saludo cordial Y el viene Uy, uy Y a ver Arriba, arriba Tú, Toñe Puro son de tres Ya Vamos a bailar La danza Y usted sin parar Un brinquito Para allá Y otro brinquito Para allá Te vienes Te vienes A bailar Como el coño Te quema a casa Agarra su mesa Y a gozar Radio Comarca Radio Aficionados Para ti Viva y directo Para Alberto Un saludo Chihuahua ¡Bravo! Y ahora vamos a bailar La danza Para el coño Y ahora vamos a bailar Con un brinquito Para allá Y otro brinquito Para acá Te vienes Te vienes A bailar Como el coño De que va a casar Agarra su presa Y a gozar Para el coño Para el coño Un saludo Del sol de tres ¡Ándale, franco! ¡Pit, pit, pit, pit! ¡Una, mira, mira, mira! Para Paco ¡Pit, pit, 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 pit! ¡Woohoo! Y ahora vamos a bailar La danza El coño De que se para Con un brinquito Para allá Y otro brinquito Para allá Te vienes Te vienes A bailar Como el coño De que va a casar Agarra su presa Y a gozar Para las chicas Del coro ¡Arriba, arriba! Oye, el secreso Que son las chicas Gritonas, ¿eh? ¡Chicas gritonas! El saludante cordial Se lo enviamos ¡Y tus hombres! ¡Dale, Omar! ¡Márcala, márcala, Omar! ¡Márcala! ¡Omar, baila, Omar! ¡Márcala, baila, Omar! Y el avanza Se lo enviamos Claro que sí Ándale, Toño El saludante cordial Están las flores Llegaron las flores, ¿eh? Ahí con mi compa Toño Ándale, pues Continuamos Se me ha tomando Y nos dieron más temas En esa nochecita Claro que sí Y esto En su de tres ¡Para! ¡Ey! Y eso para que nadie Suerte parejita Se le enviamos ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oh, no, ay, procura, mamá! Si andan pronto las luces, traigan pronto la estropeta Que mi mente no me brota ¡Oh, no, ay, procura, mamá! Si andan pronto las luces, traigan pronto la estropeta Que mi mente no me brota Le tiré con lo yesta, con la mezcla y el cirio Le tiré con lo yesta, con la mezcla y el cirio Se metió por la venta, cuando se metió bajo mi cama Ya me abrió el escaparante, se está robando la tierra Esa piedra de diamante tan preciosa y tan costosa Que adornaba a mi joya ¡Oye! Y eso es ladrón de chicos de barrio para ti ¡El son de tres! ¡Oh, no, ay, procura, mamá! Si andan pronto las luces, traigan pronto la estropeta Que mi mente no me abrió ¡Oh, no, ay, procura, mamá! Si andan pronto las luces, traigan pronto la estropeta Que mi mente no me abrió Le tiré con lo yesta, con la mezcla y el cirio Le tiré con lo yesta, con la mezcla y el cirio Se metió por la venta, se metió bajo mi cama Ya me abrió el escaparante, se está robando la piedra Esa piedra de diamante tan preciosa y tan costosa Que adornaba a mi joya ¡Ándale, teto! ¡Arriba, arriba! ¡Pura barra, pura barra, Cristina! La mía la mía la mía que me robó Me detené en el al pantalón Y el amiguito que se ladró para pegarle su coscón La mía la mía que me robó Me detené en el al pantalón Y el amiguito que se ladró para pegarle su coscón Se metió por esa puerta y se tiró por el balcón Se metió por esa puerta y se tiró por el balcón Y hoy a la policía tiene presión Y hoy a la policía tiene presión La ventana se metió Y por la puerta se salió La ventana se metió Y por la puerta se salió Y vuelve a ser ladrón Y me devuelva el corazón ¡Ay, mío, que vuelve a ser ladrón! Y me devuelva el corazón ¡Arraza, San Ignacio! Oye, se me hace que no era ladrón, era violador ¡Arriba, eso! ¡Y son de tres! ¡Para mí! ¡Puye, puye, puye! En Teletricheras, el saludo cordial ¡Ándele pues, continuamos! ¡Ándele pues, vamos a darle! ¡Descongelado, señor Venegas! ¡Descongelado! ¡Oh, mexicano! Bueno, el aplauso fuerte para... ¡Son de tres! Y continuamos rápidamente en este escenario natural de los mejores conjuntos musicales de la Comarca Lagunera El programa número uno de la radio en todo el norte de México Mari nos está escuchando y viendo allá en Denver, Colorado y envía saludos para su familia aquí en Torreo, Coahuila También, ahí se reúnen sus familiares, sus amigos, sus vecinos y ven este programa domingo a domingo lo cual les agradecemos infinitamente Vamos a continuar rápidamente Ahora ya tenemos aquí, nada menos que a los cachorros ¿Dónde están los cachorros, hombre? A petición del público Están pidiendo al gordito que se ponga la penuca ¡Sí, señor! ¡Ven, ven! ¡Estás dormido! ¡Voy a estar noviando! ¡Ay, morra! ¡Morrillo! Mira cómo anda este, la gaviota, güey ¡Ah, oye! ¡Ah, ah, ah! ¡Oye! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Oye! ¡Ah! Mira aquí mi presencia Pues he prometido que venía A ver aunque estuviera flingido Cojito en el camino de la separación Y todos saben cómo esto oferta mi corazón Bota la gaviota Bota la gaviota Bota la gaviota ¿Qué es eso? Bota la gaviota Bueno, obviamente, con este tema para todos ustedes Y esto Esto que suena Bastante la radio Y esto que suena y dice En la sierra Y en la ciudad ¡Tambulazo! ¡Cachorros! ¿Qué dice? ¡Ale! ¡Bota la gaviota! A una reina, un importante va llegando la que llene Los cristales muy oscuros no se alcanzan a ver quien viene Se abre aquellas puertas sin ninguna pista Yo observo a aquella mujer está distinguida La viva carne que ya entró en zapatillas Señoras y señores, ahora el canto es diferente Ahora abajo a las mujeres fue una dama muy valiente Donde llega a ser respetado que diga En la sierra, en la ciudad yo soy la esquina Quien dijo que las mujeres no podían ¿Sabes lo que quedó? El taponazo ¡Amoros! ¡Ya! Ha habido buenas malas y a pesar de todo estábamos Y ahora con una bucana yo la he visto recordando Lo que quería sola se lo ha ganado Es mujer de las que nunca se han logrado El señor de Navajo a traer respaldo Tiene hermanos y amistades de poder que dan apoyo Tiene estilo, tiene estrella, va para arriba, va con todo Gracias a la sal por haberme salido Cero uno, cero cinco, cero cuatro Ahí en Téboli navego sin descanso Pa' muchos el verde es vida yo lo muevo a mi medida Y en carrera de caballo se ha apostado grandes fibras Se divierte con ponchito que salida Con la piedra, el pez de hueco y sin descanso Los cachorros tiroteños lo amenizan A una arena un importante va llegando una chile Los cristales muy oscuros no se alcanza a ver quien viene Si habrá aquella puerta sin ninguna fuerza Yo observaría un día tan distintiva La viva cardia que yo entró en esa batería La viva cardia que yo entró en esa batería ¿Cómo te llamas? ¿Cómo no tienes azules también? Juan Carlos Ándele pues Vamos a ver esto ¿Qué dice? Suena para que la siga vengan ¿Sabes? ¿Sabes quién llegó? El tamborazo ¡Torros! ¡Amigos! Y ya estamos en realidad Vamos a despedirnos a todos ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! Sabes, sabes que llegó El tamborazo Y así se baila compa Echale Juan Carlos 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 Echale Juan Carlos